Ha pasado todo el tiempo, cuando te dimosión Ha pasado todo el tiempo, cuando te dimosión Mira como tú me vas a vivir, eso no puede ser Tú no tienes sentimiento, tú no tienes corazón Tú no tienes sentimiento, yo no quiero el corazón Mira como tú me vas a vivir, eso no puede ser Mamito lo sabes que por ti lo bendito Mamito lo sabes que por ti lo bendito No te voy a dejar con tener que poner Engañarte mujer Ay, Dios mío ¿Qué es esto? ¡Así el hija mía! ¡Estoy desesperado! ¡Estoy desesperado! Ya está así, tú no te amas Yo no quiero subir la perdida ¡Mami! ¡Ay! ¡Ay! La gente comenta que tú no me quieres, que tú no me amas, después que yo te di mi cariño, mi amor, y yo, dicen por ahí, que tú tienes otro, que tú tienes otro, y es por eso que siempre y dicen que tú no me amas, tú no te vas, y dicen que yo, que tú no te vas, y dicen que me amas, tú no te vas, y tienen que matar, para salir a ti, mami. ¿Te vas a corrido? ¿Te vas a corrido? ¡Sí, sí! La barriga. Toda vez que yo te veo, yo le siento más a mí, que no te igual piensa, mi vida. Toda vez que yo te veo, yo le siento más a mí, que no te igual piensa, mi vida. Toda vez que yo no oigo nada, y el que no puede ser, que mi melodía se acaba. Los músicos están tocando, pero yo no oigo nada, y el que no puede ser, que mi melodía se acaba. Los músicos están tocando, pero yo no puedo ser, que mi melodía se acaba. Los músicos están de granja. Los músicos están de granja de cálculos como si los músicos quedan como si se están en Bogotá. Los músicos están de granja, le Tomato Blơn Acer, la Vía, lo vamos a hacer una dasculpa. Los músicos están de granja,πόd datos son modelos como sí. Las músicos están de granja. Gracias.